Cinco muertes violentas reporta la policía durante el fin de semana. Dice que durante el pasado sábado dos personas fueron asesinadas de forma violenta relacionadas con el accionar pandilleril. El primero se nos da a eso de las cuatro de la tarde del día sábado 22, mientras se desarrollaba un encuentro deportivo en la cancha de fútbol del caserío San Luis Meanguera. Los sujetos desconocidos llegan a ocasionarle la muerte a un joven, el cual era su nombre Eric Ovidio Márquez, de 14 años. Este joven estaba identificado como miembro de las estructuras criminales con el alias del Diablo. La muerte se ocasiona por disparos de armas de fuego. Luego se monta un dispositivo de búsqueda por todos los alrededores, pero no se logró la captura de los dos hechores. El móvil son rencías entre estos grupos criminales. El segundo homicidio se dio en el sector de Yoluaikín. La información dice que a las 18.45 horas se tuvo conocimiento de que se habían escuchado disparos de armas de fuego. Cuando la patrulla llega a atender este caso, ya encuentra a una persona fallecida, de nombre Vicente Balmore Nolasco, conocido como la Canecha, de 25 años de edad. Esta persona también era miembra de estas estructuras, de quien antes ya tenía antecedentes. También se sabe que fue ocasionado por miembros de la misma pandilla. También esta persona fallece por disparos de armas de fuego. El lugar específico donde esta persona se encontró es en el sector conocido como el Aceituno de Yoluaikín. El domingo, en la colonia Morazán de esta ciudad, un hombre fue asesinado al interior de su casa. Dos más en otros municipios del departamento, dijo la corporación. Se genera la información a través del sistema 911 de que se habían escuchado disparos de armas de fuego. Cuando la patrulla llega a atender este caso, encuentra ya a una persona fallecida, de nombre José Omar Parada Aranda, de 29 años de edad, quien era residente en la lotificación San José de esta ciudad. Esta persona también fallece a causa de disparos de armas de fuego. El lugar del hecho fue en la final, el final del cuarto pasaje de la colonia Morazán. También la hipótesis que se maneja es que fue rencilla entre las pandillas porque también pertenecía a esas estructuras criminales. Luego, en el municipio de San Simón, en el desvío que va hacia San Antonio del Mosco, Cantón Carrizal de San Simón, se habían escuchado disparos de armas de fuego. Al llegar, pues, encontró a una persona ya fallecida, de nombre José Leonel Santos Hernández, de 31 años de edad. Aquí se desconocen igual los móviles, ¿verdad? Y el último, el tercero del día de ayer, lo tenemos en el municipio de Perquín, que en el caserío El Chahuitón de Cantón Casablanca, Perquín, igual se había producido, pues, un homicidio. Al llegar la patrulla, realmente encuentra a una persona ya sin vida que respondía al nombre de José Napoleón Nolasco, de 30 años de edad, residente en el caserío Los Mangos, del Cantón Casablanca de Perquín. Esta persona presentaba heridas producidas por arma blanca. En cada uno de los casos no hubo detenciones, pero están tras la pista de los hechores, argumentó la policía. En todos los homicidios se han montado dispositivos de búsqueda, pero hasta el momento, pues, no se pudo capturar a ninguno. Las muertes de estas personas es parte del accionar pandilleril, que se extiende hasta el departamento, pero la policía cuenta que, en todo caso, está para generar confianza en la población. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Gracias.